Hasta la fecha, Ciudad Ho Chi Minh ha explotado los productos turísticos existentes asociados con las actividades comerciales nocturnas. En concreto, esos servicios a menudo se centran en las calles peatonales de Bui Vien, Wenhui, Guangchung y la zona del mercado nocturno. Además de las calles peatonales, algunos otros sitios comerciales, bares, clubs y cafeterías también atraen a los turistas. En base con la encuesta sobre la implementación de la Estrategia del Desarrollo Turístico hasta 2030, el Departamento Municipal de Turismo propuso elaborar un proyecto de desarrollo económico nocturno.